Bueno chicos, esto es Galicia, vale, ahora mismo está lloviendo, vale Estoy en un toldito que tengo por aquí abajo No puedo gritar mucho porque este es un vídeo top, interesante, increíble Porque supongo que habéis visto la miniatura, pero Ay, Dios mío, Galicia, Galicia Pero, si presento desde aquí, no se llega a ver No se llega a mojar la cámara Si yo me mojo, pues me desigual, vale Primero, antes de nada, tengo que ir a un peluquero, vale Tengo que ir a un peluquero porque llevo unos pelos que increíbles, tío Pero increíble Pero antes de seguir con el vídeo, chicos Bienvenido, mi gente, bienvenido, manigas Bienvenidísimos Ay, chicos, os traigo otro videíto más Bueno, no quiero hacer tanto zoom porque si no al final me vais a ver hasta la carie Hasta la carie, y no es un plan que me vea hasta las caries, vale No puedo gritar mucho, señores, porque Ahora mismo está todo el mundo allá en la parte de atrás, vale Voy a hacer la broma más top, más increíble, preciosa y hermosa del mundo Acabo de comprar un nuevo coche, chicos, que en verdad no es mío Porque mirad, esta llave, ¿de qué os suena? De que parece un Porsche, ¿verdad? Y en verdad tengo un maldito cirioco que me timaron, pero bueno Me cago en el timador de mierda ese Pero no pasa nada, chicos No puedo gritar mucho porque si grito me van a escuchar Y no es plan de que me escuchen porque ya se me jodería toda la broma Entonces no tiene gracia si me jodería la broma, ¿vale? Pero sé que más de uno se va a emocionar cuando yo le enseñe esto Esto, esto en verdad me lo he encontrado Me lo encontré por Amazon y me lo compré y dije yo Espera, y si hago una broma de como que me compro un coche Pero en verdad el coche no es un coche sino en triciclo Pero claro, dije yo, ¿el triciclo dónde lo consigo? Entonces dije, pues no Hago como que me compro el coche, se emocionan y en verdad me he comprado una mierda Así de claro Así que nada, chicos, si queréis más videitos como ese Reventad un botoncito de like, ¿vale? Suscribiros si no lo estáis Recordad que estamos haciendo todo lo máximo posible De traeros más vídeos diarios Y no fallar nunca, ¿vale? Siempre a partir de las 7 cuando suelo subir vídeos O cuando me da la gana Así que estaros atentos y activad la campanita Y sin más dilación, chicos Vamos a ver el vídeo Y desearme suerte 2000 años más tarde Bueno chicos, ya he puesto en funcionamiento Todo el proceso de la broma, ¿vale? He dicho que ahora vengo porque tengo que ir a buscar unas cosas importantes En un sitio, tal cosa Ha pasado ya alrededor de casi una hora Hemos vuelto, ¿vale? Voy a abrir aquí la puerta Y, vale, abierta Vale, aquí Tengo que entrar, ¿vale? Están en la oficina, creo Están en la oficina Voy a entrar a la oficina y les voy a decir Señores, tengo una sorpresa para vosotros Mirad que me he comprado Y al final les diré Me he comprado un llavero Y ya está Y al fin y al cabo se van a emocionar, ¿vale? Pero bueno Desearme suerte, señores Joder, vamos Joder, vamos ¿Cómo va, oye? ¿Cómo va, oye? Vamos Chicos Vamos Boris está editando, ¿eh, señores? Que si lo crea el mundo entero Hermano, hermano A mí me encanta editar ¿Qué pasa, señores? ¿Qué estáis haciendo? Vamos aquí ¿Qué es eso? ¿El qué? Ese aparato redondo Una cámara ¿Viste qué bonita es? ¿Qué es eso? Aparta eso de mi cara Una cámara Los mocos Ahí se nos quitamos los pelillos, ¿eh? Y ahí de fondo está David ¡Boom! Señores Yo ¡Boom! Tengo una sorpresa para vosotros ¿Qué es la sorpresa? No, dejad Díganos así las cosas Oh, 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 oh Oh, ya ¡Chao! ¿Qué pajarito ahí? ¿Está Fish por ahí? ¿Ha vuelto Fish? ¿Fish? ¡Fish! No, no, me diste la sorpresa Si no hubiera nada ¡Espera, Fish! ¿Dónde está? No hay nadie Ahí no está ¿No está? No Joder, tío Joder, yo pensé si había vuelto Fish, tío Sí, por favor ¿Podéis salir, por favor? Yo os lo enseño desde aquí fuera ¿El qué? ¿La sorpresa? Ah, sorpresa, ah, vale Sí, por favor ¿Podéis salir? Sí, ahora voy Pero no tardéis, por favor Antes que nada Sí ¡Pinche pendejo! Vale, vamos a dejarlo como que este es tonto y ya está, ¿vale? Ahora cuando salga, señores Empiezo a hacer un poco de rellenito así Para que se queden con la tensión Y nos pondremos manos a la obra A ver cómo reaccionan Si reaccionan bien es porque salía grande miedo de que me haya comprado un coche Pero como es mentira Yo voy a reaccionar riéndome Vale, chicos, me quito la sudadera, ¿vale? Antes de nada, para que no veáis que no haya hecho nada raro Porque hace un calor del copo Señores, ¿queréis salir de la maldita vez? Como me digas, sal, boludo Sal Go Que capucho Porque hay que aguantar con estos personajes ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, pa? ¿Sabéis que Fish estaba adentro? ¿Estaba adentro? ¿Dónde? Sí, hacía Ah, como un pájaro Yo lo escuché, yo lo escuché Pero, 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 es Fish ese pájaro Sí, el único que se había transformado en un objeto ¡Habla, habla! ¡Habla, Fish! ¿Ves? Pero, ¿cómo me tapía aquí? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este es tanto, tío! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Ahora mismo creo que Fish se está cagando en nuestra... Sí, pero, ¿has visto cómo habla? Ese ya Ese Fish de ahí se porta mejor Te lo juro, ¿eh? ¡No toca los huevos! ¡Qué cabrones! ¡No ensucia! No come, no nos quita la comida No come y no nos quita la comida Más canejos ¿Qué es lo más importante? Está más delgadito, ya lo has dicho tú Ah, claro, claro, tío Solo así... ¡Shh! Bueno, me vas a explicar qué sorpresa es, tío ¿Cómo se va a explicar? Claro, tío, estoy aquí Hablando de un pájaro ¿Eh? Yo no tengo ganas Estoy sudando, ¿vale? Ya, yo también, yo también Porque es que la historia que os voy a contar es muy bonita, muy increíble, la verdad Me ha costado muchísimo trabajo Ajá ¿Vale? Pero tengo una sorpresa ¡Tamín, ven aquí! Tío, que me asustas a mí, tío Es que la cosa es que está ahí todos Ah, va... Y Fis está ahí, pero no se puede mover Oh, vaya Fis es un pájaro Ahora Sí Así Vale, una cosa Tengo aquí el objeto que os tengo que enseñar, ¿vale? Y lo que mueve este objeto está ahí afuera ¿Vale? ¿A todo esto? ¿Mi coche o dónde está? ¿Otra vez la broma, tío? ¡Sí, tú me ayudaste! No será la llave de mi coche, ¿no? No, ya te gustaría, tío, pero no Vale, tu coche está en proceso, bro No será mi coche, ¿no? ¿Qué coche? Sí, tú no tienes ¿Mi alimento o qué? El coche de Maki, ¿vale? Está en proceso, por eso no lo veis por ahí, ¿vale? Que me digas que mueve ya, dímelo ya Pero que venga, David Pero mientras el coche de Maki está en proceso Ya lo veréis en los próximos vídeos En el canal de Maki, ¿vale? Os recomiendo bastante que vayáis a verlo ¿Estáis todos? Sí, ahora sí Daros la vuelta ¿La vuelta a dónde? Daros la vuelta No, pero... Venga, el único que lo hace bien Daros la vuelta ¡Hermano, es media vuelta! ¡Fuera del fucking amo, hermano! Voy a girar uno cada uno, ¿vale? Voy a ir para allá, ha dicho Ahí Aquí Es imposible, tío Ahí, quietos, ¿vale? Voy a girar uno cada uno, ¿vale? Eh, ¿qué es a mí? Ah, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Sí Es una bestia, Lofa Es una bestia, hermano David Es una puta bestia, David Gírate Ese dibujo Ese dibujo ¿Qué? Ese dibujo es una bestia, hermano Bro, no te creo ¿En serio? Gracias, tío No, no Mira, no, creo que lo que me he comprado Es real Siempre digo ¿Para la vuelta ya? Sí, sí Quédate ¿Para allá o para allá? No se puede hacer, es un video, ¿eh? Es lo que me he comprado, señores Bro Si es verdad, eso es una bestia, ¿eh? Es que, ¿sabes lo que he dicho? He cambiado tu coche por bestia ¡Anda! Vale Ahora todo tiene sentido Pero solamente durante un par de semanas Por... No te vaya a quejar, ¿eh? Que esto es una bestia Sí Sí Che, ¿qué? Has dicho por... Che Sí ¡Hoy! 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 ¡Ya saben, ya saben! ¿Listo? ¿Hermano? 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 Allá afuera ¿Lo puedo coger? No, 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 no ¡Párate! ¡No, no, no, no! ¡Párate! ¡Esperate a Boon! ¡Esperate a Boon! ¡Esperate a Boon! ¡Que me vaya a poner la sorpresa, tío! ¿De qué color? ¿Hermano? ¿De cuántas plazas son? Adivina, las plazas son dos Y dos atrás Yo me pido al primero ¡Pues yo conduzco! ¡Pues yo voy en el capó! Se emociona, pero... ¡Ja! ¡Yo voy abajo en el capó como si fuera acá! ¡Tío, tío! ¡Pasa las llaves! Que si no, no hacemos nada ¿Qué le pasa a Boon? ¡Bom, bom, bom! ¡Está ahí aparcado! ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Está ahí fuera! Está robado el coche, ¿verdad? ¡Hay un vado! ¡Hay un vado aquí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces, cabrón? ¡Hermano! ¿Qué es lo que es? ¡Oh! ¡No! ¡Ey! ¡No! Me llevo el porche, ¿eh? ¿Qué porche? ¿Sí? ¿Es un porche? Me compro las llaves de un porche No el porche Hermano, ¿qué quieres mierda? ¡Enhorabuena! ¡Está quemandísimo! Bueno, bro, ya te queda a mí No voy a comprarte el porche ¡Toma! ¡Listo! De nada, ¿eh? ¿Ya está? ¿Era solo eso? ¿Te matamos o qué? ¡Sí! ¡Mmm! 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 ¡Me voy a ir muy bien! ¡Ya está! ¡Habez rechonado como el culo, tío! ¡Hierro! ¡Mmm! ¡Me he robado el coche, tío! ¡Mmm! 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 ¡M! 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 No, el problema es que me lo compro muy pequeño! ¿Que te las comprado a plazas, no? Primero te has comprado las llaves, luego te llegará una rueda y cosas así. Ah, sí, creo que voy a vender tu coche y ya, ¿vale? Fíjate de coñas, ¿eh? Porque si no, yo voy a empezar con las coñas y al final, ¿quién sale perdiendo? ¿Dónde está tu coche? Eres tú. ¿Dónde está tu coche? ¿Dónde está? Yo solo digo eso. Eh, dentro de unos días lo tienes, ¿eh? Te aviso. Más te vale. Sí, 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 tranquilo. Al final yo pensaba, señores, si iban a reaccionar, y yo, dios, un parche, un parche. Vamos, vamos a subirlo. Tú crees que imagínate que esto fuera de verdad, ¿cómo me río yo de esto? Lo tenemos ahí dentro, seguro que se hubiera reído más, tío. Pero bueno, señores, la verdad es que, eh, porche falso intentado, pero no puedo hacer nada. Estoy muy yéndome de calor, seguro, ¿verdad? Dios, como estoy sudando, Dios. ¿Pero por qué me grabas? David, tío. Escucha, vendíla a tu cámara, que como no me deje de grabar, no cobras. ¡Hostia! ¡Hostia! Lleva la palabra. Lleva, 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 lleva. Es que... En unos días, bro. Ahora me compraré un car de los pequeñitos de un coche y hasta... ¿Te imaginas? Eh, aunque lo puedo intentar, ¿vale, chicos? La verdad es que me esperaba que hubieran reaccionado mejor. Yo no sé ni por qué estoy hablando bajo si me escuchan ya y no han hecho una mierda ya. Nada, es que... Estaba mirando aquí, tío, que por qué falta el palo de la escoba. Porque lo rompió el otro día el payaso, creo. Y porque siempre me pierdo las mejores cosas. Porque siempre estás por ahí con alguna persona. Ah, tío, yo también tengo mi vida, tío. ¿No puedo salir a la calle o qué? ¡No! Es que siempre... Eso es como cuando faltas un día al colegio. Justo faltas un día al colegio, los demás días todos normales y el día que falta... Viene Messi, viene Mbappé, van de excursión a la luna. A mí me pasa lo mismo. Eso sí que es verdad, eh. Y eso me ha pasado a mí también. Y seguro algunos de vosotros también os habrá pasado el típico día. A mí me pasa exactamente lo mismo. Cuando yo vengo no hay nada guay. Y cuando yo me voy siempre pasan las mejores cosas. Y me las pierdo todas. No, no. No, no. Y lo peor de todo es que sí que es de verdad, chicos. Así que nada, voy a dejar el vídeo hasta aquí. La verdad no sé si nos... Compramos tu comida ya. Para que tengas palmentero y eso, para comer, tal. Vale, gracias. Pero comete ahora una, no me haga el feo. Mira como estoy sudando, eh. ¡Qué asco, qué asco! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¿Estás sudando? ¿Será broma? Hace un calor increíble, señores. ¡Uff! Increíble. Así que nada, señores. Voy a dejar el vídeo hasta aquí. Espero que os molen. Sinceramente me esperaba una mejor reacción. Pero es que esta ha sido buena. En verdad, ¿vale? A mí me gusta que sufran, ¿vale? Te tengo que hacer una broma de ti. No, estás sufriendo tú con el calor, eh. La verdad es que sí, muchísimo, eh. Me voy a refrescar un poco. No, no, no. Párate, párate. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Suscribiros si no lo estáis. Recordad que subo vídeos todos los días. Así que activad la campanita por si no lo... ¡Párate! Así que activad la campanita por si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Chao! Camilo Games, Camilo Games y déjame un like. Suscríbete y campanilla. Compárteme con tu familia. Camilo Games, Camilo Games y déjame un like.